Hola a todos, hoy tenía que enseñaros este look con la paleta de Huda Beauty, se llama Rose Gold y, bueno, tenía que hacer esto. Esta paleta me ha sorprendido muchísimo por su pigmentación, colorido, o sea, me parece una pasada y espero que os guste el look. Para aumentar la duración de las sombras voy a utilizar un preparador de Too Faced, aunque realmente deciros que a estas sombras no le hacía falta. Comenzamos ya con el look de ojos y voy a empezar aplicando una sombra color hueso, esta es la sombra BAE, con el pincel 239 de MAC. Como no tengo ningún lápiz de ojos rojo, he utilizado un lápiz de labios, el 308 de Kiko, para hacer la base del ahumado. Para mí esta parte es muy importante porque luego dependerá ese acabado que nosotros tejemos desde un inicio, para que el ahumado quede perfecto. Lo difumino muy bien con el pincel 210 de Becca. Voy a integrar el colorido que he puesto en el párpado móvil con el párpado superior utilizando una sombra rosa malva clarita, es la sombra SHYKE, con el pincel 228 de Zoeva, que es bastante ancho y me permite difuminar muy bien la sombra. Para que se vea compensado el look de ojos, voy a utilizar lo que me ha sobrado del lápiz con el mismo pincel, en la parte inferior. Empiezo a crear profundidad con la sombra Manether, es que no sé cómo se dice, y el pincel M506 de Morphe, que la verdad me ayuda muy bien a crear la cuenca y dar profundidad. Sigo creando más profundidad con una sombra un poquito más marrón, se llama Coco, y con el mismo pincel. Y lo importante es eso, ir difuminándolo poco a poco e integrándolo con las demás sombras. En el vídeo se ve súper rápido, pero tenéis que tener un poquito de paciencia para que todo quede súper integrado. Ahora sí que sí, voy a incluir la sombra negra, que por cierto, me ha encantado su textura y su acabado, sobre todo incidiendo en lo que es la línea superior e inferior también. Una vez tengo marcada esa intensidad, voy a utilizar el pincel Pro 81, que es un pincel tipo boli muy finito, para poder difuminar esa línea negra, volviendo a utilizar la sombra marrón que hemos utilizado antes, que es la sombra Coco, tanto en la parte inferior como superior. Una vez que está todo integrado y difuminado, sigo incluyendo un poquito más de profundidad porque he querido sacar la cuenca un poquito más hacia afuera, como veis, con el pincel M506 y la sombra Coco. Añado también esa oscuridad en la línea inferior de pestaña, con el pincel 266. Ahora voy a utilizar la sombra Angelic a modo top coat, como iluminador del párpado móvil, solamente en la parte central, a toquecitos con el pincel 239 de MAC. Para un look así, era irremediable ponerme pestañas postizas. Y como toque final, relleno tanto la línea de agua inferior y superior con este gel delineador que me encanta porque es súper negro, negro y le da muchísima intensidad al acabado. Difumino posibles cortes con el pincel Pro 81 de Burlesque y listo, ya tendríamos nuestro look acabado. Muchas gracias por quedarte hasta el final, espero que este look te haya gustado o te haya inspirado y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Un besazo! Gracias por ver el video.